Para que me invitan, si saben que se engañitan, incitan la violencia robable, después critican desde los... ¡Ah, una nueva guerrilla! ¡Bueno, una verdadera guerrilla, Campi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemies in the air! ¡Suscríbete! 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 Tendamos DISCKNECKS ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pfff. Shit. A camera. Hmm. Camera. That camera needs to go. Hmm. 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 Oh, look. Oh, look. Hmm. Oh, no. Hmm. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Right. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes? ¿Thinkas una guerrilla? ¿No sabía que eso? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¿Por qué sabes? Heard que los militares bajaron a la caer en los clífes. Quizás hay algo ahí. Gracias. ¡Vale! ¡Vale! ¡Follow me! ¡Vale! 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 ¡Acero! ¡Vale! 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 ¡Acero! ¡Vale! ¡Va! ¡Vale! 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 ¡Pom trouble traceros! ¡Date listo! ¡Date listo! ¡Oh, fucked! ¡They can't beat him! ¡Date listo! ¡Date listo! ¡Okay! ¡Guau! La cámara tiene que ir. 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 ¿Qué? Who is that? La cámara tiene que ir. ¿Qué? La cámara tiene que ir. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. We will be free again. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Over there. Over there. Over there. Over there. Over there. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gotta take out that alarm. Gracias. Perfect. It's done. I'm good. Big gun. Better take out that camera. I'm good. I'm good. You're good. I'm 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 good. ¡Suscríbete! 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 Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! ¿Yочuirá algo? Dani, marca una anti-aircraft sight 양eta Sippingá conmigo, OK? ¡Gracias mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Hm! ¡Hm! ¡What's up? ¡It's up to that American chamaco Colton! ¡I couldn't stand it for more than 30 seconds! ¡You feeling brave? ¡Maybe see if you can! ¡Shit! ¡Fum! ¡Guapo! ¡Hm! ¡Estoy relojando! ¡Vamos a ti! Hablaba con ese americano chamaco Colton. No podía estar por más de 30 segundos. ¿Estás raro? Quizás ver si puedes ganar mi record. Me aprecio. ¿Estás raro? ¿Estás raro? ¿Estás raro? ¿Estás raro? ¡Estás raro! making life impossible for the locals. Take it out and you'll have a lot of new supporters. Muchas gracias. Oh, my God. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! What's up? Gracias por ver el video. I see you, sniper. Good luck out there. Hope you can help. ¡Suscríbete al canal! ¡Ándate! ¡Suscríbete al canal! Better be careful. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Something is out there! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, David! ¡Gracias, David! ¡Segas! ¡Gracias! ¡Guerrillera! ¿Qué puedes decirme? Dani, marco un sitio de anti-aircraft en tu mapa. Hazlo para mí, ¿ok? Gracias. ¡Venga! Juan's got to stop giving out my number. ¿Ready to get started? ¿Cómo te llegaste? ¿Ready to get started? ¿Ready to get started? ¿Cómo te llegaste? ¿Qué es eso? ¿ light en tu mapa color? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!